¿Cómo están mis amigos? Hoy voy a hacer el montaje de un oscilador con el 5.45 más sencillo que hace tiene la menor cantidad de componentes y me entrega una señal cuadrada a la salida que es lo que creo solamente tiene cuatro componentes el 5.55 dos condensadores y una rejeción o sea es el ciclo más simple que podemos hacer con el 5.55 y funciona pero antes de seguir no se les olvide suscribirse darle like a los videos activar la campanita compartirlo, comentarlo y si pueden dar una monedita porque esto me sirve para yo seguir haciendo más videos de estos bien, continuemos entonces vamos a hacerlo en TinkerCAD paso a paso tengo aquí el TinkerCAD voy a sacar el 5.55 voy a poner aquí necesito una fuente de voltaje podemos usar una batería de menos voltes vamos a ponerla aquí que quede una vez conectada bien positivo y negativo bien miremos el circuito vemos que el pin 1 va a tierra el pin 8 va a 5 voltios y el pin 4 va a 5 voltios bueno, si puede ser 5 puede ser 9 igual que un ceno el 5.55 y el pin 5 suporta hasta 18 voltios bien, entonces hagamos ese primer paso el pin 8 a 20c o a positivo el pin 4 también va a positivo y el pin 1 y el pin 3 va a nivel ya hicimos la polarización de existencia integral bien una resistencia que va del pin 3 al pin 6 aquí dice de un megonio pero podemos variarla pongamos esa resistencia del pin 3 al pin 6 de un megonio entonces usamos la resistencia aquí la podemos poner aquí inicialmente y la ponemos del megonio y va por un lado conectado el pin 6 que es este esto va 1,2,3,4,5,6 y al pin 2 al pin 3 ya queda opuesta esta resistencia que demarca aquí el plano solo nos queda colocar un condensador que va al pin 2 de 10 nanofaradios y este condensador al pin 5 entonces un condensador que va del pin 2 a tierra aquí está el pin 2 y aquí está tierra de 10 nanofaradios aquí está de 100 ponemos de 10 bien y este condensador que va del pin 5 a tierra de 100 nanofaradios entonces lo ponemos aquí inicialmente aquí que es 5 y y esto lo ponemos aquí aquí y esta de 100 nanofaradios se supone que hay función allá vamos a formar un oxidoscopio para mirar la señal si lo tenemos debemos colocar el negativo que es negativo y la entrada que va del oxidoscopio a lo que es la salida y señal que es el pin 5 entonces aquí debe salir nuestra señal de onda al cuadrado fíjense cuántos componentes 1, 2, 3, 4 obviamente más el protoboard más la fuente y en este caso el oxidoscopio yo puedo poner un oxidoscopio mirar si el poquito está funcionando o no vamos a darle iniciar la simulación tengo el internet demasiado lento no ha arrancado todavía la simulación vamos a darle una pausa al video para que no se descienda bueno ya lo tenemos funcionando sin embargo tuve que hacerle un cambio aquí esta resistencia estaba de un megomio la puse de 100 kilohomos y aquí le puse una carga una carga así para que funcionara mejor aquí tenemos una señal cuadrada que está entregando el 5.25 muy bien podemos ponerle de pronto un liodo para que se vea encendido que se me lo dio aquí así quedamos poniendo un diodo vamos a poniendo el diodo aquí queda resistencia aquí ah no me queda al revés bueno vamos a darle vuelta como esto así me queda ahí a no el cátedra iniciar la simulación aquí mira ahí tenemos el diodo incendido presente con una resistencia más pequeña se ve mejor la iluminación así se ve mejor la iluminación bien ahí está el circuito este es el circuito más sencillo que podemos conectar con el 5.25 que genera una señal de onda cuadrada bueno vamos a hacer una prueba vamos a poner un potenciómetro en vez de la resistencia esta resistencia la vamos a fijar aquí y vamos a poner un potenciómetro ¿cuál es el objetivo? pues tener una señal que varía la resistencia pues aquí he reemplazado la resistencia por un potenciómetro este es un potenciómetro de 250K hicimos la simulación podemos observar el comportamiento del circuito aquí no no registramos ningún cambio debería de cambiar la frecuencia ¿no? en este caso no lo está haciendo puede ser cuestión de la velocidad del internet el atendro demasiado lenta pero con el potenciómetro podríamos tener una frecuencia variable muy bien ahí les queda para que lo experimenten y está hecho paso a paso para que lo monten el circuito esquemático es este es aquí tenemos todos los componentes no se utiliza el pin 7 no se necesita y solo estos componentes inclusive yo creo que este condensador también podría omitirlo en un momento determinado vamos a quitarlo a ver que pasa el equipo deja de funcionar igual no funciona o sea todo lo serían tres componentes muy bien ahí les dejo no se les olvide suscribirse darle like activar la campanita compartirlo hacer sus comentarios y si pueden dar la monedita que sería muy chévere para yo seguir haciendo más videos hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo